A ver quién entra ahora. Ofelia. Esta va a ir a por ti. Está guapísima hoy, ¿eh? Hoy sí, la verdad es que sí, ha venido guapilla. Pero bueno, qué fuerte cómo queda la simetría con el delantal. Es que no me lo había planteado. ¿Eso qué es? ¿El efecto José? Me viene arriba. Vino un chico guapo a la casa y la verdad, me viene arriba. El nuevo es la estrella. Todo el rato habla todo el mundo del nuevo. He de decir que hemos estudiado mucho juntos. Cuéntame cómo está la relación con tus compañeros. Veo que con José bien. El resto. A ver, ayer hubo jaringa. Tony se enfadó un poco conmigo. ¿Por qué? Porque dice que soy muy pesada, cancina, supongo. No le hagas caso. A mí Tony era el que más me gustaba. Pasado, pretérito imperfecto. Pero claro, Tony tiene novia. Y Tony se ha cansado y me ha dicho que lo deje un poco tranquilo. Pues no vale, entonces ahora a él y a Dani. A Dani le robo los dátiles y las almendras por el potro. Róbalo proteico, que es muy importante. Si no sabe lo que es proteico. Mantequilla. Y ya está, no quiero robar nada más a Dani. Bien. Tony, venga. Huevos a Tony. Nada bien. Él le ha robado el corazón. Cómo me gusta, Tony. Harina. Venga. Te quedan cinco, vamos. Fran. ¡Uy! Gelatina. Es que yo robar una gelatina no lo entiendo, sinceramente. Es que para robar tonterías no robes. ¿Qué le quitas a Arnau? Venga. Las manzanas son dos, cuentan como una unidad. ¿Todas? Sí. Venga, tomates fuera. Ahí. Me estás poniendo nerviosa. Yo de verdad no sé qué me van a dejar. A Pepe. Unas frambuesas a Pepe. A Pepe no le quiero robar más. No. Vuelve a Tony. Eso es lo que pasa cuando juegas con el corazón. Sí, sí, sí. Fruto seco. Listo. Ahora, pues ya lo tienes. A los que más quería no les he robado nada. Y bueno, a Tony, porque un poco por el rifirrafe y a Dani por el caballo, pero es que he sido buenísima. Tony, bienvenido. Muchas gracias, Amanda. ¿Te apetece robar o qué? Me apetece robar. Sí, vengo con alegría. ¿Ah, sí? Vengo con ganas. Sí, con mucha ganas. A mí no me robes, que a mí, a mi derecha ya me ha robado todo. A Arnau le voy a quitar la mantequilla, ¿vale? Porque creo que si quiere hacer algo de repostería le va a fastidiar un poquito. A yampín, una masita de hojaldre que sé que tampoco le va a afectar mucho. ¿Pero por qué le robarás a yampín? En gamelia, que sé que también luego sacarán platos. Mira, 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 mira. A mi galleguña con cariño. A veces me saca de quicio, pero le he dado cariño. Le voy a quitar un tomatito. Está siendo bueno. A José le vamos a hacer un viaje, ya que sabe esferar y sabe hacer felicitaciones y todo el rollito. Y mira cómo le tenéis rabia a José. Le vamos a quitar también esto. Muy bien, frutos secos. Frutos secos, sí. Harina y las hojas de gelatina, ¿vale? A Arnau le voy a quitar la levadura química. ¿Cuántos me faltan, por favor? Dos. A Gamelia le voy a quitar la nata. ¿Te queda uno? Me está gustando, está a gusto, ¿eh? Y... venga, el chocolate. A la José sin chocolate. Muy bien. Lo sorprendente es que menos Dani y Pepe, oye, Fran, el resto han venido aquí, pues con su estrategia, con su doble cara. Por lo tanto, hoy es día de hacer justicia, de empezar un nuevo Masterchef y he venido a eso.